Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Semidomíguez, siempre por TV Promos. Buenas tardes una vez más, hoy domingo familiar, imaginando que todos ya están en casita. Yo creo que sí, ya se viene la hora del almuerzo. Qué mejor acompañada aquí con Rosmery del Amor y los Mayuas del Perú, del Cusco, para el mundo, señores, ya en estos escenarios. Rosmery hermosa, muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Rosmery? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué lindos ojos que tienes. Gracias, muy buenas tardes a nuestra gente de Cusco, lo que es a Purima, Chumivicas, su paisana Rosmery del Amor, para ustedes con mucho cariño les voy a dedicar esta canción y muchísimas gracias por la invitación de las señoritas, Sammy. Nosotros encantados de tenerte aquí. Por fin ya se dio, William decía, pronto, pronto. Yo decía, pero ¿cuándo, cuándo? Hasta que se dio la oportunidad. Bueno, ya falta pocos días para el Día de la Madre. Y qué mejor hoy para ya estar dando una antesala para todas las mamitas, ¿correcto? También para todas las mamitas que están viendo, feliz Día de la Madre antecipando estos días. Espero que lo pasen muy bonito en su día. Para todas las mamitas que están en todos lugares. Y estaremos también en Mazuco el día 14 para las mamás que están siempre presentes en todo lugar. Por supuesto que sí. Rosmery, hermosa, antes de que nos puedas deleitar con esta voz hermosa que tienes, ¿de parte de mamá o de parte de papá tienes los genes artísticos? Yo de parte de mi abuelito. Del abuelito, ahí está. ¿Y los ojitos? De mi mamá. De tu mamita. Ok, Rosmery. ¿Rosmery es neta cusqueña o es de alguna provincia? No, yo soy de Chumbivilcas-Japajmarca. Chumbivilcas-Japajmarca, por Dios. Ahí dicen que las mujeres, al hombre que quiere conquistar lo hacen con el lazo del caballo, ¿correcto? Claro, lo robamos ahí. Le robaste así a Willy, ¿no? Sí. Rosmery, hermosa, chicos, bienvenidos una vez más. Invitamos a que puedan compartir, ya está en el Facebook de Semni, chicos, a compartir el programa. Bienvenidos, chicos, una vez más. Ahora sí, vamos con el primer tema musical. Y dice así. Vamos para nuestro Cusco. Lo que es de Chumbivilcas para todos, con mucho cariño este tema. Cerveza cusqueña de Rosmery del amor. Con mucho cariño y los mayos del Perú. Vamos, chicos. Ok, señores, damas y caballeros, muy buenas tardes. A nombre de los mayos del Perú, en la voz de Rosmery del amor, hoy vamos a dar inicio a compartir, señores, esta temita. Por inicio, por favor, cuando quiera, maestro. Esto dice, señores, a compartir en la página oficial de Xavi Domínguez. ¡Buenas tardes, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Vamos con este éxito. Vamos todo Cusco, vamos a bailar y gozar en Casillas, señores. ¡Buen provecho, buen rezo! ¡Ajá! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, emidumigas! ¡Buenas tardes, señores! ¡Arriba, arriba, cervecitas! ¡Vamos, produce! A cerveza, cosquilla, licor del pueblo. A cerveza, cosquilla, licor del pueblo. ¡Ay, ay, ay! No eres culpa, no hay para ello llorar. ¡Ay, ay, ay! No eres culpa, no hay para ello llorar. ¡Buenas tardes, señores! ¡Hazalo, mami, que se vemona copa! ¡Hazalo, mami, que se vemona copa! ¡Ay, ay, ay! No como a poco, ya estoy borracha. ¡Ay, ay, ay! No como a poco, ya estoy borracha. ¡Vamos, emidumigas! ¡Arriba, los cereceros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Cholito! ¡Hoy es tu día para que vayas a bailar y a hacer! ¡Vamos, Rosnery! ¡Gracias, produce! ¡Ahora! ¡Cerveza, cosqueña, licor del pueblo! ¡Cerveza, cosqueña, licor del pueblo! ¡Ay, ay, ay! No eres culpa, no hay para ello llorar. ¡Ay, ay, ay! No eres culpa, no hay para ello sufrir. ¡Séguelo! ¡Séguelo! ¡Séguelo, mamí! ¡Conserve, maná, copa! ¡Séguelo, mamí! ¡Conserve, maná, copa! ¡Ay, ay, ay! No como a poco, ya estoy borracha. ¡Ay, ay, ay! No como a poco, ya estoy borracha. ¡Arriba, las cervecitas! ¡Poco a poquito, ya estoy borracha! ¡Ya estoy huascas! ¡Claro, vamos, César! ¡No hay cerrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, César, no hay cerrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa! ¡Vamos, los baigas del Perú! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cielo, cielo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Dónde están tus amigos de Chuivi, que es Japón Marca para mis peisonos! ¡Los Churima! ¡Siguani! ¡Baila, rígos, adoro, 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 adoro! ¡Ahora! A cerveza cusqueña licor del pueblo A cerveza cusqueña licor del pueblo ¡Ay, ay, ay! Desculpante para yo llorar Ay, 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 te estoy preparando para eso Hazle un mamito, sirve una copa Hazle un mamito, sirve una copa Ay, 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 poco a poco, ya estoy borracha Ay, ay, poco a poco, ya estoy borracha ¡Se lucha, se lucha! ¡Buenos ver y sírvete ya de esa cerveza! Para toda la gente lo hace en las redes sociales Cocarina y yo Así, 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 así Vamos ahí Esa bandida Esa bandida, Rosemary Así, 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 así Vamos ahí ¡Buenos chavos, buenos chavos! A cerveza te vas, tomas cienes ¡Buenos chavos, buenos chavos! ¡Buenos chavos, buenos chavos! ¡Buenos chavos, buenos chavos! No haré collas por rey ni No haré collas pasan ni ¿Cómo haré eso? Y que ni chayquita por y a ti No con chayquita pasan ni No haré collas por rey ni No haré collas pasan ni ¡Eso! Y haré collas por y más Haré collas por y más Sonderito la gauache No pasan ni con la gauache ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a vos! ¡Así es la vida! ¡Ay, mira! ¿Recuerdas que viene en el corazón? ¿Recuerdas que nunca pasará? ¡De boda, señores! ¡Eso! ¡Sufre serán recordados! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente linda del Cusco! ¡Urucanto! ¡El departamento de Apurino, señores! Y que ni chayquita por y a ti Pon con chayquita pasan ni No haré collas por rey ni No haré collas pasan ni ¡Oye, William! Y que no haré collas por y más No haré collas por y más No haré collas por y más Sonderito la gauache No haré collas por rey ni No haré collas por rey ni ¡Oye, William! ¡Ay, mira! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a San Sebastián! ¡Para la familia Champi! ¡Para Clarice Champi! ¡Para las marinas! ¡No! ¡Para todos los champas! ¡La gente del base de San Jerónimo! ¡Santiago! ¡Guacha! ¡La gente rita de Inseña Guasán! Además, estos paisanos japón marquinos, ¿eh? ¡Locaro! ¡Arriba, arriba! ¡Para que explicantes! ¡Eso! ¡Arriba los cerveceros de esta tarde, señores! ¡Déjalo! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, mamaladilla! ¡Ah, mamaladilla! ¡Ah, mamaladilla! ¡Chérez Campi! ¡Wina Skyrdir! ¡Bastañata! ¡Locas y agua! ¡Bastañata! ¡Locas y agua! ¡Ai, ya! ¡Así! ¡Vá, vamos! ¡Avamos! ¡Swyn, shúr! ¡Ok, we going on! ¡Ese nada... ¡Esa ejemplo puede roca su cintura! ¡Eso! ¡Esa citurita! Cintura, 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 cintura Así, vamos Lady, vamos Lady Dale, vamos Vamos Cholito Vamos a más Sí, sí, sí Vamos Cholito, esa es la cinturita Vamos Cholito Vamos Eso Cintura, 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 cintura ¿Cómo dice? Como dice? ¡Bravo! ¡Sai! Busca otro destino Busca otro destino ¡Busca otro destino! ¡Ahí ya! ¿Así son? ¡Lucero de la mañana, alumbra mi camino! ¡A ver mi camino! ¡Para que yo me vaya! ¡A otros brazos! ¡Ay, ya! ¡A antes que me vayas! ¡Con el hermano! ¡Claro! ¡Tu hermano está mejor que a tu cuerpo! ¡Así son! ¡La malo sorrida! Arriba los bracitos, en casitas señores Vuelvas, vuelvas Ahora, vamos a caigar, queridos ¿Qué va a decir? ¡Ven, Gusco! Otro amor sí. ¡Eso! ¡Vamos, todos! ¡En really! ¡Vamos, Eva! ¡Vuelta, cinta, vueltita, vueltita! ¡Somos los baigues del Perú! ¡Y Rosemary del amor para ti, Cusco! ¡Ve y vas! ¡Ve y vas! ¡Así! 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 Mueve la cintura Mueve la cintura Dice, dice Vamos, Evito Vríguez Gracias, Promús Siempre apoyando a los nuevos talentos de nuestro Cusco aburrido ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos, vamos Para mi gente de las redes sociales Compartan, señores, comparten esta bonita música ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, Chorito! ¡Vamos, Chorito! ¡Vamos, Chorito! ¡Así, y así, y así! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chorito! ¡Eso! ¡Vamos, Chorito! ¡Vamos, Chorito! ¡Vamos, Chorito! ¡Vamos, Chorito! ¡Vamos, Chorito! ¡Vicchu! Saludos, cariños para ti, papacito hermoso Para uno de los que tocan el instrumento bajo, ¿no? Para Jeffersito Sayre ¡Qué bien! ¡Tan guapo el joven! ¡Si fuera soltero! ¡Ay! ¡Qué sería! ¡Qué sería la vida! ¡Lamentablemente ya no está soltero! ¡Ya fue, ya fue! ¡Exacto! Para Anthony Sayre Y cómo no, al primer fan de la música peruana, el saludo se va hasta Estados Unidos, que está allá mi gran amigo Mauricio Vergara, ¿no? Claro que sí, hasta los Estados Unidos, amante de la música. Busqueña también. Busqueña, correcto, claro que sí. Jeffers Aire nos dice que está desde San Sebastián, claro que sí, muchas gracias. Willy Pérez, Willicito Pérez, hombre, a los años que te dejas ver. Por favor, papito hermoso, churro guapo, comparte, ahí está. Muchas gracias, Rosmery, hermosa. ¿Con cuál de los integrantes vamos primero? Con William, correcto. Williamcito, véngase para acá, hombre. Venga para acá, vamos. Es que tú eres el director general, pues, Williamcito. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, Rosmery, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Buenas tardes, Sammy Rodríguez. Gracias por invitar a tu programa. Estamos agradecidos. También quiero saludar a todos mis amigos, a mis paisanos, a mis compañeros de la música. También quiero saludar a mi compadre, Daniel Puma, que está viendo Instrumento Machu Picchu. También para mi amigo Luis Tonquipa, Instrumento Tonquipa. Ahí está, qué bonito, claro que sí, ahí están para Instrumento Tonquipa. William, hermosa, ¿hace cuánto tiempo ya ustedes como pareja ya van en este proyecto? Como pareja, señor, ya estamos como 15 años. ¿15 años? Por Dios, ¿no se cansa? Mentira. Es una broma, es una broma. No voy a decir que sea una envidiosa. No, no, no. 15 años, ya 15 años con la agrupación, formando este proyecto. No, como pareja somos 15 años. Con el grupo ya recién estamos un año y medio, un año y medio. Y ya está dando mucho que hablar, correcto, claro que sí, pero así formalmente un año, pero anteriormente imagino ya está por los 12 años, claro que sí, ¿no? William, ¿hace cuánto yo te veía tocando bandurria, no? Ahora estás con bajo, tú feliz, con uno y otro instrumento. Así es, todo el instrumento es bienvenido. ¿Eres 100% fiel a la música? Sí, sí. ¿A la esposa? También igual. ¿Seguro? Ahí está. Muchas gracias, William. Saludos, por favor, ya para todas las mamitas que ya se viene el Día de la Madre. Y aquí un saludo para todas las madres que se encuentren en todo el lugar. Que el día 14 que estamos en Mazuco, los mayos del amor, los mayos del Perú también estarán en Mazuco, Puerto Maldonado, Mazuco. Festejando a las mamitas de Puerto Maldonado. Sí, gracias. Ahí está, muchas gracias, Williamcito. ¿Algo más que quiera recalcar, por favor? También quiero saludar a mi padrino que está en Lima, Braulio Chuckyhuayta, mi padrino. También a mi madrina en Cusco, madrina Gladys Champi. A la señora Gladys Champi. También a mi padrino que en Japón Marca Chumbuvilcas. ¿Ellos son padrinos de matrimonio? Padrinos de matrimonio. Para mi padrino, Efraín Angulo, desde Japón Marca Chumbuvilcas, vamos a saludar acá. Ahí está, muchas gracias, William. Ya no te voy a poner nervioso, ¿ok? Ok, ahí está, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos por este lado para con mi gran amigo Davidsito. Por fin ya estás, amigo, de tanto tiempo y regresaste. ¿Qué tal, cómo has estado? ¿Qué tal el trabajo? Bueno, Cemi, muchísimas gracias. Primeramente, saludar a su persona por la invitación a este bonito marco musical. Los mayos del Perú. De verdad. Es un honor y un trato de estar acá por primera vez y compartir con Promus. Gracias a Promus también, agradecer de tu corazón, que siempre está ahí apoyando a todos los talentos nuevos que recién están empezando. Pero agradecer de tu corazón. Gracias, Cemi, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, con el trabajo siempre estamos día a día con lo que siempre sabemos hacerlo, ¿eh? Por supuesto que sí. Bueno, hay que darle también, pues, el pase a nuestro Cholito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Nombre completo? Me llamo Rubén Quispe. Rubéncito Quispe. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Si gustas, te puedes quitar la gorrita. Pobrecito, está acalorado. Es que se ha bailado bien. Se ha zapateado. ¿De dónde eres, papi? Yo soy de Pau Cartam. Pau Cartamino Caño Medias. ¿Por qué le dicen a los Pau Cartamino Caño Medias? A ver, un poquito, pégate el micro, por favor. No hay mucho, mucho, mucho nabo. ¿Mucho nabo, nabo, nabo de comer? Sí, sí, sí. ¿Yuyo caucha? Ajá. Ahí está, claro. Ahí está. De su florez. Exacto, ahí está. Si gustas, por favor, número de contratos o eres netamente fiel a Rosemary. Sí, netamente. Ok, entonces, en estos casos no podemos dar número. ¿Soltero, casado, viudo? Ah, con esposa. Más te vale, más te vale. ¿Cómo te pueden seguir en la página oficial? Sí, muchas gracias. Acá, mi participación. No sé si es la señorita, soy Cholito. Muchas gracias, acá, por venir, ¿no? Ok, muchas gracias. Chicos, vamos a seguir más música, ¿ok? Ya se viene, ya se viene. No se preocupen, vamos a entrevistar a la señorita, porque todos están pidiendo, queremos saber el número de la señorita, por supuesto. Y es soltera, nos dicen que es soltera. Muchas gracias para mi gran amigo, para el director, para el profesor Juanito Cotohuanca, claro que sí. Qué linda nuestra identidad cultural y canciones ancestrales de nuestro Perú profundo. Muchas gracias. Mar Anthony Zaire nos dice saludos. Jeffrey Zaire, muchas gracias. Chicos, compartamos, por favor. Primero es lo nuestro, señores. Después el resto. Compartamos, compartamos, por favor. Y vamos a bailar, vamos a gozar, porque hoy estamos con Rosemary del Amor y los Mayuas del Perú. Ahí en las pantallas ya tienen los números de contratos. Adelante, chicos. Ok, señores. Hoy más del Perú, cuando quiera maestro. Vamos a seguir compartiendo más música, más canciones, más éxitos. En la voz de Rosemary del Amor, señores. Compartan, por favor. Solo empezar para la gente hermosa de las redes sociales. Con carillas, se te invita, por favor. Esto dice, suena así. Vamos, con esta música. Hola, hola. Vamos, vamos. Vamos, maestro. Para nuestros paisanos chumibilgados, con mucho cariño para ustedes. Para la gente de vos, chumibilgas. Arriba, Jatamarca. Eso. Venía en la igua. Para Santo Tomás, para José Flores. Ahí nos vamos. Eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos a bailar, 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 señores. Así. Gracias, ProBus. Siempre revolorando nuestra identidad cultural, señores. Eso. Así. Sí, 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 sí. Sí. Para Mauricio Delgara. Con cariño, la gente hermosa en las redes sociales. Vamos a cantar. Dice. Eso. 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 y y y y y ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Ay, vida, vida! ¡Así es! ¡Y que es que enche a un wiki, y que es un chazo, ¿por qué? ¡Y que es que enche a un wiki, y que es un chazo, ¿por qué? ¡Ay, vida! ¡Vamos, vamos, chicos! La vuelta a esta de esta, de esta vuelta a esta, señores Tú mongamos atrás a mí, instincts' y la pantalla meающa una guzteta Dice, dice, dice. No sabes por qué hay nada más, papá, ayúñate Así Y es que ya somos aquí, que se teñe muy bien Eso Y es que ya somos aquí, que se teñe muy bien Es así tu vida, baby Vuelve, 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 vuelve No sabes por qué hay nada más, lady Vuelve, llorito, vuelve, llorito Así, así, así Una ventacita Una ventacita Una ventacita Así, 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 así No más Eso Arriba, arriba con las cervecitas Salud, salud, ahí está tomada Eso Para la gente hermosa y gotaba, vasco y urqui Y a huir y a pan, pan Vamos a la gente, el gu disse, la hua, son las palmas Así, llegado, poquito a poquito, bajo ya ¡Vamos! Esquipipas, palipipas ¡Gracias! 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 ... ... ... y a gus tu guajos que arriba no sé más y a gus tu guajos que abajo está y a la gus tu guaja y a la gus tu guaja y a la gusa y a la gusa y a la gus tu guaja ¡Qué cosa! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Ahora! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ese chono! ¡Ese chono! ¡Como no lo reconozco! ¡Vamos, Lady! Guadalajara ¡Viva, sagotajara! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡ 방송 victims! ¡H secotante, barspe communities! ¡Pokal! ¡Los brazos arriba! No lo reconozco! ¡Viva, mira! ¡Vов! Dice ¡Viva! Después de los ojos, la vida se manda Y chacuita, guapanta, nunca falta Y chacuita, guapanta, nunca falta ¡Ahora vamos! Cebiro Díez Gracias, gracias Esa cinturita, cintura, cintura Vamos a ir a esta cervecita Esa caderita, Cebi Buégete, buégete, buégete ¡Ey, ey, ey! Y no la salida, no la salida Pasita, 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 pasita Ese pasito se veía así Ese pasito se veía así Ese pasito se veía así Ahora ¡Vamos, papas, papas! ¡Vamos, papas, papas! ¡Vamos, 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 papas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, chorito! ¡Eso, no es de chorito! ¡Eso, chorito! ¡Ese, chorito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una bendecita! ¡Sí, sí! ¡Una bendecita! ¡Una bendecita! ¡Una bendecita, señores! ¡Eso, bendecita! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! y tu vida y Rosemary Vuelta, vuela, vuela, vuela lo que pases Ahí, ahí, ahí Ahí está Qué bonitas señores Vamos, vamos Uy, uy, y detrás de cámaras nosotros estamos pues full Muchas gracias, a ver, muchas gracias a Quinta Cullería, El Cholito que este domingo, Día de la Madre para todas las madres cusqueñas abre sus puertas a partir de las once, a medianoche con show en vivo y por supuesto, la rica y el rico tawachaki para poder disfrutar con rica frutillada con la cervecita bien helada muchas gracias, Quinta Cullería El Cholito, para David Gamboa, claro que sí para Fortito Cruz García muchos éxitos, claro que Wilson Wilkis, número de contratos Papi Hermoso, Churro Guapo, Soltero Ahí en las pantallas tenemos al 982-30-71-74 para Ros, para publicidad Rosmel, claro que sí que nos está viendo desde la ciudad del eterno verano Quillabamba, Ricardo Huamachoque, Farfán muchas gracias muchas gracias a ver qué dice el profesor Juan Cotohuanca dice añañao ima sumar yataj 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 quechua, aymara, amazónico siempre unidos por nuestro ancestral por nuestra identidad cultural claro que sí Juan Juvenal Rivera laime todo vale en vivo amigo la reina en la voz manda en el escenario sigan difundiendo nuestra cultura andina me alegra haya nuevos valores por supuesto que sí bueno detrás de las cámaras aquí todos ellos están filmando y mi programa no comparten así son pues a veces así somos no compartimos no apoyamos no sé bueno así seremos qué podemos hacer bueno invitar a todos a que puedan seguir compartiendo no compartan por favor muchas gracias a todas las personas que por sus comentarios por sus por el like que nos están mandando muchísimas gracias a toditos bueno nos vamos por este lado por la con la a ver véngase por acá hermosa hace rato que todos quieren saber el nombre completo sí no ok no no ya está reservada señores ok ya está reservada no no desea darse su número ni el nombre porque ya pues ya está con ya ya tiene esposo no hay que respetar claro que sí eso es mujer fiel aquí por este ladito chicos el test es recontra pequeño a ver soltera maestro véngase por acá por favor ahí está muy buenas tardes bienvenido por favor amigo permítelo buenas tardes nombre completo por favor muchas gracias señorita me hable agradecido bueno acá acompañando a los nuevos valores que están difundiendo música no como con rondín mandolina arpita bueno estilo acumayo por supuesto que sí cuál es su nombre maestro Jesús Alarcón el maestro Jesús Alarcón qué tal es muy placentero trabajar con la nueva generación obvio obvio claro pues y dar también los valores los consejos para que sí puedan seguir trabajando con los nuevos para que se puedan identificar correcto lógico bueno felicitarle acá a los muchachos bueno sigan adelante la música bueno no tiene fin maestro Jesús usted desea dar su número número para contratos bueno la mayoría creo que sabe 985 76 9000 cuál es la página que deben de seguir de usted electrojapón 2012 arroba punto jumei uy uy un saludo para su señor esposa por el día de la madre bueno exactamente no solamente para mi esposa para todas las madres del Perú y del mundo un cordial saludo de parte de la empresa repuestos japón perú japón y casa música roland ahí está muchas gracias maestro ahora sí vamos con el hombre de las 36 cuerdas claro que sí buenas tardes bienvenido nombre completo buenas tardes a todos que están viendo en redes sociales mi nombre es gabino cruz vengo desde paruro huanokite paruro huanokite la tierra del hermano de los hermanos yo creía que iba a decir la tierra de la rica tuna también también por ahí correcto ahí está hace cuánto tiempo ya estás con el instrumento hace nueve años y todo genial todo chévere ahí está número de contrato ya en el facebook ya saben en el facebook ya me buscan gabino cruz castillo gabino cruz castillo ahí está también ahí es el número correcto muchas gracias un saludo por favor para la esposita por el día de la madre claro que sí siempre saludar por el día de la madre que ya se viene y saludos para mi mamita que está escuchando allá en huanokite masca y a toda la familia que están allá en paruro gracias ahí está muchas gracias muchas gracias véngase por acá usted también por ahí ahí está muchas gracias buenas tardes bienvenido nombre completo muchas gracias señorita uy qué pasó nos dice Rondi nos dice ahora sí creo que con el mío no más exacto ahí está nombre completo buenas tardes bienvenido muchas gracias señorita mi nombre es Edgar Guamaní Edgar Guamaní desde Paruro hermanos allá la tierra de los hermanos allá también muchos artistas que vinieron de la tierra de los hermanos allá usted hace cuánto tiempo está con el instrumento bueno estoy como ocho años o más bueno yo estaba le encanta me encanta y he trabajado con muchos artistas así como la señora Rosita del Cusco tal vez me está mirando con artistas internacionales la señora Alicia de Acomayo etcétera etcétera y gracias a Dios estoy me gusta ese talento y también agradecerte señorita por tu bonita programa muchas gracias que siga a éxitos y también que vengan nuevos valores hay bastante por supuesto que sí bueno nosotros también agradecemos a todos los artistas que vienen por acá porque ahora es la se puede decir la nueva era de la tecnología que gratuitamente lo tenemos el Facebook y podemos hacer conocer y gracias a las redes podemos traspasar fronteras que tenemos muchos seguidores que son amantes de la música cosqueña usted ya tiene alumnos sí tengo mis alumnos allá en mi tierra provincia de Paruro desde Tito de Colcha ahí tengo mis comunidades siete comunidades ya Cochiruay Pampacucho Paco Pata San Lorenzo ahí tengo unos niños muy hermosos muchas gracias por esa pregunta claro es bueno siempre difundir el instrumento que estás para que puedan los nuevos valores puedan estar aprendiendo y así para seguir siempre trabajando con la música y no se pueda perder lo que es este género de música que hacen señorita muy bonito muy dulce lo que toco es armónica es muy chiquito pero el sonido es muy dulce exacto llega al corazón hace sonar hace brillar te enamora y claro por favor envía saludos a todos tus paisanos a tu esposa a todas las mamitas y las futuras mamás que vienen muchas gracias señorita la verdad a veces me emociono porque haciendo esa música cosqueña ese hermoso me gusta bueno saludos a mi esposa que ahorita tal vez me están viendo allá en Anta Anta Escuchaca se encuentra a mis tres hijos Dieguito mi hijito Edgar Sebastián Neymar Antonio y también a todos mis paisanos y también por qué no decir a mi lindo padre a mi señor padre que están allá en Capital Lima seguro también ellos van a estar viendo y a mi por el día de la madre a mis lindas hermanitas Victoria Yennefer Gomercín Yudi y a todos mis cuñados un fuerte abrazo a la distancia yo me encuentro acá en Cusco solo toda mi familia está allá en Lima ahí está muchas gracias por favor si gustas puedes dejar tu número de celular quizás algún alino por ahí quiere aprender y yo creo que gustosamente puedes enseñar muchas gracias señoritas porque no mi número 952 10598 solo para maltratos digo contratos 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 para mi gran amigo Mauricio que nos está viendo desde Estados Unidos él es un mexicano pero trabaja en Estados Unidos muchas gracias para Juan Juvenal muchísimas gracias a todos ustedes chicos a veces el comentario se pasa rápido pues y mil disculpas vamos a seguir disfrutando seguir escuchando estos lindas estas lindas canciones no claro que sí en este género con nuestra bella y guapa Rosemary del amor y los maiguas del Perú para Davisito Gamboa claro que sí ahí está publicidad Quintacullería El Cholito y cómo no para mi gran amigo Angel Llanos que nos está viendo desde la ciudad de Puno Juliaca claro que sí invitar también a todos los amigos que el número de contrato de Rosemary del amor y los maiguas del Perú ahí está en las pantallas 98230 7174 muchísimas gracias a todos a toditos a todos que compartan puedan etiquetar no te cuesta ni 5 centavos compartir ok ahí está muchas gracias chicos seguimos seguimos con más música ok adelante ok señores gamas y caballeros de verdad un placer y un gusto de estar aquí en Bromus y seguidamente vamos a seguir compartiendo más música más éxito en la voz de Rosemary cuando quiera maestro eso dice suena vamos te recuerdas que viene el departamento de Apurima eso vamos a bailar con la gente hermosa el Cusco el departamento de Apurima eso sí a Bancaí y ajá y todo para Chaibaguacho voy a William más por Cicuani Cachis el departamento y el departamento a dos corazones señores vamos a bailar y cantar Esquieta tienda, calamita tienda R aika ¿Dónde me encuentro con mi amorcito? Al Correfour de los cuarenta gratos ¿Dónde me encuentro con mi amorcito? ¿Dónde me encuentro con mi amorcito? Esquina tienda, calamita tienda, calamita tienda Todo me encuentro con mi amorcito Tienda, calamita tienda, calamita tienda, calamita tienda Ahora, Fabián, Crispa, Criollo, Ega Purila, Coyurdi, Acapose ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lucero, Puga, Gutiérrez! ¡Vamos! 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 Chapa de la caída, la bestia de la vida Esa es la marica está, la bestia de la vida Chapa de la caída, la bestia de la vida Vamos, vamos, vamos Así, así, así Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Se pasaron, creo Se pateadito, se pateadito, se pateadito Ahora Esa cintura Esa cintura Esa cintura Ahí El cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche en noche, va a ser mal la noche Ese cuerpo, mal agradecido Noche en noche, va a ser mal la noche Noche en noche, va a ser mal la noche El cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche en noche, va a ser mal la noche Ese cuerpo, mal agradecido Noche en noche, va a ser mal la noche Noche en noche, va a ser mal la noche Ese cuerpo, mal agradecido Noche en noche en noche, va a ser mal la noche Se cuento tan grevecito, noche y noche pasaba la noche Noche y noche pasaba la noche ¡Vamos! ¡Vená, Juanito! ¡Vamos ahí, Juanito! ¡Vamos ahí! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ofreciendo entonces ojo ojito en esa parte si hay que tener bastante cuidado no ahí está nuestra bella ross claro también hola hola ahí está que está pasando con el mío ok a ver con éxito por favor hola también invitamos a nuestros paisanos el día estaremos en japan marca en privado sin cumpleaños el 8 y él también en 14 vamos a limosuco y sucesivamente así sucesivamente no en el youtube también te encuentran con rosemary del amor y los mayas y se vienen primicias también correcto si estamos por acabar unas primicias que está viniendo con mucho cariño para ustedes para nuestros cusqueños que siempre recordamos nuestros antepasados a nuestros que siempre han estado rondín arpa siempre claro que sí rosemary pero pobre de la que se atreva a chocar contigo porque tú eres pues de allá de la tierra del famoso tacanaco y pobre del que del que choque contigo sí o no ya saben sangre brava mucho cuidado por eso llevamos sangre rojo pues claro claro la gente brava chumivilcana claro que sí son pues gente súper luchadora trabajadora y sobre todo las mujeres son pues ahí con los puños no ahí está rosemary hermosa por favor chicos bueno muchas gracias ya llegando a la parte final siempre agradeciendo a tu persona a tu esposo a todo el marco musical y agradecer a toda la gente que el día de hoy nos estuvieron acompañando en este bonito pero en este bonito programa aquí sabemos cuántos nos ven cuántos no nos ven aquí es clarito acá no engañamos a la gente no lamentablemente es así entonces bueno muchas gracias rosemary hermosa muchísimas gracias cusco sicuan y chumbix todos los tres de provincias muchísimas gracias a ustedes que siempre lleven a que nos sigan los me del amor que siempre nos pide que nos siempre aclama muchísimas gracias a ustedes más bien y con gracias a usted por la invitación a su canal gracias rosemary a ti mauricia guamán flores que sigan los éxitos nos dice muchas gracias radio sabor coquito vázquez muchas gracias ahí está uno de los hinchas del deportivo garcilazo bueno el día de ayer tuvimos un clásico pero no tan esperado bueno no vamos a tocar cosas de deporte porque vamos a salir bronqueados entonces no no francito vera animador nos saludos para mi mi porfis saludado muchas gracias chicos muchísimas gracias bueno con este con este tema nos despedimos cuál es el título del tema y chucha manama y chucha manama y chucha manata y tayo claro que sí bueno aquí en tv digital promo siempre con seni domínguez y también agradecer a todo a nuestro director de promos no que detrás de las cámaras detrás de las pantallas siempre está trabajando para que todo todos los programas de lunes a domingo pueda salir y así seguir trabajando no desearle lo mejor william chicos muchas gracias rosmeri y nos vamos con y chucha manama mayo correcto sí ok muchas gracias qué bonita señores gracias gracias a otra oportunidad muchísimas gracias y siempre estaremos en ahí gracias a la gente hermosa que estaba ahí acompañándonos las redes sociales muchas gracias a cada uno de ustedes gracias por compartir con este tema nos vamos a ver y no hay más del perú el tema y chucha van la mamá yo señores para antiguo cariño cusco así vamos para jesús manuel del perú enrequil enrequil enrequilo enrequil enrequito ahí está Ahora dice ¿Cómo es eso? Así Eso Ay, guasichá, guasichá, cúspaitá Ay, guasichá, guasichá, cúspaitá Ay, guasichá, 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 cúspaitá Así que hay que bailar que no eres más Ay, mayarra, cayuchá eso Así que hay que bailar que no eres más Ay, mayarra, cayuchá eso Vamos a ir Vamos a ir, Gemilás Así, 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 así ¡Comévenlo! ¡Muévenlo! ¡Muévenlo como a noche! ¡Como a noche, como a noche! ¡Exacto! ¡Así! ¡Muyendo cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias, Probus! ¡Echucha! ¡Va! ¡Echucha! ¡Va! ¡Va! ¡Echucha! ¡Va! ¡Echucha! ¡Va! ¡Va! Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¿Cuántas chicas te han besado? Muchísimas gracias, nos vamos bailando Eso, 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 eso Una vuelta así, otra vuelta así Y otra vuelta así, otra vuelta así Una vuelta así, otra vuelta así Ahora Ese cholito, cholito Ese cholito, cholito Ese cholito, cholito Eso sí, esa vuelta así Vamos a más, vamos a más Y vamos a más Y vamos a más Y vamos a más Y vamos a más Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Vamos a más, vamos La ley Ese ley Como el baile, cholito, cholito Vamos solo Ese cinturito, cintura, 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 cintura Vuelve la cintura, sacude la cintura Vuelve la cintura, sacude la cintura Vuelve la cintura, sacude la cintura Ese Ese pasito Ese pasito Ese pasito Muchísimas gracias 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 Perú Gracias Gracias a toda la gente hermosa de las redes sociales Gracias Gracias Muchísimas gracias 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 Evi Domínguez Lo que sí Ahí está Y no se olviden Este domingo, domingo Día de la Madre En homenaje a todas las mamitas cusqueñas Quinta Cullería El Cholito Que está ubicado en Cuarto Grifo de Huancaro Vengan, vengan A todas las mamitas Tenemos cerveza Tenemos torta Tenemos canastones Por el Día de la Madre Quinta Cullería Cholito Cuarto Grifo de Huancaro Entrada Cachona Hasta la próxima Y muy buenas tardes Muchísimas gracias Adiós